¡Bienvenidos a EDUCACCIÓN! El lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. EDUCACCIÓN ¡Comenzamos! Es momento de la entrevista en EDUCACCIÓN. Quiero comentarle con mucha satisfacción que ya se desarrolló el segundo desembolso de la refacción escolar. La refacción escolar es un elemento muy importante en el proceso de educación de nuestros niños. En Chiquimula hemos logrado que 947 organizaciones de padres de familia estén conformadas y reciban ellos directamente los recursos. Eso significa que se garantizan los tres objetivos principales de la refacción escolar. Que sea nutritiva, que sea variada y que sea pertinente culturalmente porque son directamente los padres de familia los que se encargan de la elaboración de los alimentos. Este proceso ha permitido fortalecer la vinculación de la comunidad hacia la escuela y eso nos llena de mucho gusto. Bueno, yo creo que el éxito es que los padres de familia hayan comprendido la importancia que es para sus niños recibir una alimentación escolar que llene las calidades que ellos necesitan en este momento de crecimiento y de formación. Y este proceso de voluntariado que ellos han hecho ha venido a fortalecer el proceso educativo. Bueno, estamos muy contentos porque desde el momento que una OPF celebra un convenio ellos directamente reciben los recursos a sus cuentas y ese pues es un proceso que directamente Finanzas lo maneja y que ellos lo reciben con mucha alegría pero sobre todo con mucha responsabilidad de lo que representa manejar fondos del Estado. Como buscamos siempre que exista esa pertinencia cultural, yo le puedo decir que entre lo que siempre está presente o que se procura que esté presente serían los frijolitos, huevos, queso, muchas pastas también, recordamos que hayan pastas y también las carnes ya son parte de ese proceso de alimentación escolar. Los maestros son parte importante también, contribuyen en esa buena relación con los padres de familia, ellos todos se esfuerzan para que su OPF pueda superar los diferentes momentos que implica la legalización de una organización de padres de familia y que pueda ser su escuela parte importante y parte beneficiaria directa del proceso de infracción. Y es muy importante agradecer ese voluntariado que padres de familia hacen al ser los encargados directos de la refacción escolar de sus hijos. Nosotros siempre les decimos que con ellos tenemos un objetivo común y es que buscamos tanto como gobierno y como Ministerio de Educación pues el bienestar de sus hijos e hijas y ellos nos ayudan mucho al ser protagonistas de este proceso de refacción escolar. Y nuestro agradecimiento para ellos y nuestro deseo de que se fortalezca esa vinculación de padres de familia y escuela para que la educación llegue con la integralidad que nuestro ministerio quiere y que necesita. Educación. Quiero contarles que Jalapa reconoce los esfuerzos que como Ministerio de Educación se están haciendo en el tema de la alimentación escolar para niños de los niveles de preprimaria y primaria. En el nivel preprimario ya hemos recibido y operativizado el segundo desembolso con un monto de 971.756.10 de quetzal. De igual manera para el nivel primario tenemos una cuota de 4.496.881.58. Como departamento de Jalapa ya estamos haciendo efectivo el programa de alimentación escolar ejecutando como dirección departamental un monto total de 5.468.637.68. Se suman las cifras pero también los logros a nivel de educación. Vemos niños sanos, felices, motivados por asistir a sus clases y a su centro educativo. Estamos viendo la participación de padres de familia en la elaboración de los alimentos dentro del establecimiento, lo que nos permite tener una mejor comunicación entre padres de familia y maestros. Es una fortaleza el programa de alimentación escolar. Las organizaciones de padres de familia son conformadas desde una necesidad sentida de la comunidad de organizarse para fortalecer a la escuela a través de la participación de los padres de familia. Contamos con técnicos de apoyo que se encargan de realizar asambleas comunitarias mediante el ejercicio democrático de padres de familia. Ellos organizan a sus representantes al efecto de conformar lo que conocemos como OPF. En este tema podemos abordar dos puntos. El primero, los maestros ven a los niños saludables con una mejor atención para el proceso enseñanza-aprendizaje. Se demuestra más participación del niño en las actividades. Se demuestra más por cuánto hay una mejora en el rendimiento académico y una permanencia estudiantil. Mi nombre es Don Mariela, soy Graciela Maldonado, estoy en primero, sección C. Sí, ahorita estamos refaccionando y está bien rica la refacción. ¿Qué les dan de refacción? Atol y pan y todo eso. ¿Cada día es diferente la refacción? Sí. ¿Y qué les han dado? Atol, pan, rosan leche, tostadas y todo eso. ¿Y si les gusta? Sí. Es oportuno invitar a establecimientos que no cuentan con OPF para que integren su organización de padres de familia, como también agradecer a las comunidades que prestan apoyo en el tema de alimentación escolar a centros educativos, pidiéndoles nuevamente ese compromiso como comunidad educativa para el fortalecimiento de las calidades del servicio y entrega educativa en cada uno de los centros del departamento de Jalapa. Educación. Muy buenas tardes, soy Mario Roberto Chang Bravo, director departamental de educación de San Marcos. En esta oportunidad, pues nos encontramos acá con el objeto de poder compartir a toda la comunidad educativa del país sobre las diferentes acciones que se están efectuando en la dirección departamental de educación de San Marcos en relación a las diferentes acciones que se realizan en el aspecto administrativo financiero, en el aspecto de fortalecimiento a la comunidad y también en el aspecto de la educación técnico-pedagógica de lengua intercultural. Para empezar, pues queremos compartirles de que allá en la dirección departamental de educación de San Marcos en relación a los programas de apoyo, queremos informarles de que hemos atendido a 2.648 establecimientos educativos en donde hay OPF, Organización de Padres de Familia. De tal manera entonces que hasta la presente fecha, hoy 26 de mayo, hemos hecho la entrega de 56.624.449 quetzales con 42 centavos. En relación al primer programa que es Útiles Escolares, hemos entregado 9.796.190 quetzales exactos. En relación a la valija didáctica, hemos hecho entrega de 1.317.800 quetzales exactos. Ahora, en relación a la refacción escolar, que es un programa importante que se está implementando en la cartera educativa y que por primera vez, según instrucciones del señor presidente de la República y que nosotros la recibimos del doctor Oscar Hugo López Rivas, nuestro ministro de Educación, el 16 de enero, en el municipio de Malacatán, cuando se inició el ciclo escolar, se nos informó y se hizo público de la disponibilidad que había de los recursos económicos tendientes a que la refacción escolar llegara a tiempo. De esa cuenta, al 30 de enero del presente año, nosotros hicimos efectivos 70 días de refacción escolar y para esta fecha también ya hicimos entrega del segundo aporte, que es de 59 días, sumando entonces hasta la fecha 129 días de refacción escolar, que nos da un monto de 41.940.339 quetzales con 42 centavos. Y finalmente, en el renglón de gratuidad de la educación, también hemos hecho entrega de 3.570.120 quetzales exactos para un total de 56.624.449 quetzales con 42 centavos. Ahora, como repito, esto es para darle cobertura a 2.648 establecimientos que tienen organización de padres de familia. También tenemos establecimientos educativos que no tienen organización de padres de familia y son 70 establecimientos. Para estos centros educativos sin OPF, hemos hecho entrega de 90 días de alimentación escolar que nos da un monto de 560.888 quetzales con 40 centavos. Esta entrega se realizó mediante la adquisición de insumos por contrato abierto. Entonces, estamos dándole cobertura y cumplimiento a lo que establece el Ministerio de Educación en el plan operativo anual del presente año. Sabemos también de que en el plan estratégico que presentara el doctor Oscar Hugo López Rivas en el mes de junio del año pasado, se hizo manifiesta la preocupación y la voluntad que hay de que se puedan entregar a tiempo todo lo relativo a los programas de apoyo. Entonces, estamos trabajando en esa línea de acciones para que los alrededor de 3.790 establecimientos educativos que funcionan en todo el departamento puedan tener a tiempo lo relativo a sus programas de apoyo. Estamos en una cobertura de alrededor de 14.000 maestros y los beneficiarios, que son nuestro objeto principal, que son los alumnos. Para este año cerramos la inscripción ordinaria al 31 de marzo con alrededor de 285.000 estudiantes que están recibiendo sus programas de apoyo y que estamos totalmente comprometidos con la educación a efecto de que con la refacción escolar, siguiendo los lineamientos que se reciben a través de las organizaciones de padres de familia, a través de los técnicos de campo y lo que se maneja y con los responsables de la subdirección de fortalecimiento a la comunidad. Con DORE, que es la institución encargada de promover la organización de padres de familia y en el manejo de los programas de apoyo, se les está indicando sobre la importancia que se tiene de brindarles una refacción escolar nutritiva que llene los mínimos de calidad a efecto de que podamos obtener un mejor rendimiento en el aula para que los niños puedan recibir realmente los conocimientos necesarios como producto de la interacción entre los miembros de la comunidad educativa, los maestros, los directores y lógicamente nuestros niños. Es importante también tomar en cuenta la participación de los señores padres de familia a través de las OPFs que nos brindan su tiempo para que la acción educativa en el aula, en todos los establecimientos educativos del departamento de San Marcos, podamos tener ese norte preciso que es luchar por una educación de calidad. La entrevista en Educación En un momento regresamos con Educación El lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país Estimados amigos, soy Oscar Hugo López, Ministro de Educación de Guatemala. Junto con el señor Presidente de la República, nos hemos comprometido para trabajar día con día para mejorar la educación de sus hijos. Hemos desarrollado estrategias diversas para aumentar la cobertura educativa. Queremos que más niños, niñas y jóvenes asistan a las escuelas, que tengan la oportunidad de recibir una educación de calidad que les abra las puertas para un mejor futuro. Que esta educación sea pertinente, cultural y lingüísticamente. También estamos trabajando por mejorar la infraestructura educativa. Estamos remozando escuelas y estamos construyendo nuevos edificios que les permitan a los niños y jóvenes recibir esa educación en condiciones dignas y saludables. Estamos conscientes que hay mucho por hacer, pero estamos trabajando tesoneramente para lograr nuestros objetivos y que los niños y jóvenes tengan espacios dignos y saludables para estudiar. También estamos trabajando por los programas de apoyo. Aquellos programas que llegan a las escuelas y que significan un beneficio para los niños y para los docentes. Alimentos escolares, útiles escolares, valija didáctica y gratuidad. Nuestro deseo es que estos programas lleguen a tiempo, que significan mucho para los niños y que apoyan a los docentes, así como a los padres de familia. Esperamos que este programa de alimentación escolar, que es una innovación importante para nuestro sistema, pueda permitir que los niños reciban un tiempo de comida en la escuela. Eso va a facilitar el proceso de aprendizaje. Va a permitirles a los niños tener las condiciones adecuadas para facilitar el proceso de aprendizaje. También estamos trabajando en llevar tecnología a las aulas. Es un programa innovador en pleno siglo XXI, en donde la ciencia y la tecnología avanza de forma acelerada. Los niños deben de tener la oportunidad de trabajar procesos de aprendizaje usando la tecnología. Igualmente, nos comprometemos y trabajaremos fuertemente para dignificar al maestro. A ese hombre y mujer que se ha dedicado, que ha decidido trabajar en favor de los demás, en favor de lograr una sociedad distinta. Con ellos, estamos comprometidos también en valorar su trabajo, en dignificar su labor y hacer cada vez más que este país sea distinto. El presidente y yo estamos comprometidos por la educación de sus hijos. La educación siempre te lleva a la acción. ¡Iniciamos con el repaso! Bienvenidos, estimados estudiantes del programa académico preparatorio de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy, con este video, estamos iniciando lo que es nuestro curso de Química. Yo soy el licenciado Juan Carlos Marroquín y voy a tener a mi cargo, junto con otros compañeros, todo lo que es la enseñanza de la química. De qué manera se introduce la química en nuestra vida. Vamos a empezar a hablar de esto, ¿verdad? ¿En algún momento usted se ha preguntado por qué el hierro se derrite y el agua se evapora? ¿Por qué las hojas cambian de color? ¿O por qué una batería genera electricidad? ¿Por qué si mantenemos frío los alimentos se retarda su descomposición? ¿O por qué nuestros cuerpos usan los alimentos para mantener la vida? Si en algún momento usted se ha preguntado eso, la respuesta la tiene la química. Por eso es la importancia de ver este curso. Por eso es la importancia que nosotros tenemos que analizarlo. La química proporciona respuestas a todas estas interrogantes. Una de las cosas más atractivas de aprender química es ver cómo opera todo nuestro cuerpo, por ejemplo, todo en la naturaleza, todo en la vida. Como por desde que enciende un fosforito, un fósforo cualquiera, hasta cuestiones más trascendentes como lo que es el desarrollo de fármacos para curar el cáncer, por ejemplo. Todo eso lo ve la química. Ahora bien, estos videos que vamos a tener a continuación es una introducción a todos los hechos y conceptos de la química básicos. No como fines en sí mismos, sino como medios para entender mejor el mundo que nos rodea. Esperamos que para ustedes sea una experiencia así, que va a ser para nosotros también, que esa placentera, que sea fascinante, que sea hasta en algún momento divertida, pero sobre todo, que sea educativa. Este primer video nos va a dar cuenta de los primeros conceptos básicos. Lo primero que tenemos que analizar acá es qué es la química como ciencia. Pues bien, se denomina química, viene del árabe que meque significa tierra, a la ciencia que estudia tanto la composición, estructura y propiedades de la materia, como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Si va a estudiar la materia y podemos definir la materia como todo lo que ocupa espacio y tiene un volumen, podríamos decir entonces que este ratón es materia, que esta mesa que estamos tocando acá es materia, que esta computadora es materia, que mis ateojos son materia, que yo soy materia. Y si todo esto es materia y la química estudia la materia, podemos deducir entonces que la química es la ciencia del todo. Todo lo estudia la química. Como vimos en el video, todo lo que nosotros tenemos alrededor, los adelantos tecnológicos, los adelantos de transporte, la alimentación, etc., se debe al avance de la química. Históricamente, la química moderna es la evolución de la alquimia tras la revolución de la química en 1773. Así podemos deducir entonces que, si ustedes alguna vez le han contado los alquimistas, estos fueron los primeros que empezaron a investigar la materia. Y después de 1773, donde se dio una revolución de esta ciencia, se llegaron a los adelantos que ya tenemos hasta ahorita. Estamos hablando nada más de 240 años. Muy bien. Ahora, ¿qué disciplinas contempla la química? La química es una ciencia que estudia la materia. Ok, vamos a tener que describir de mejor manera la materia o la podemos repartir de otra manera. Y esta forma va a ser como va a estudiar la química la materia. Desde diferentes puntos de vista. Así, por ejemplo, si nosotros decimos que la química es una ciencia, entonces vamos a decir que las disciplinas de la química se han agrupado según la clase de materia bajo estudio o el tipo de estudio que queremos realizar. Entre estas tenemos lo que llaman la química inorgánica. La química inorgánica es toda aquella que estudia la materia inorgánica, o sea, la que no tiene base de carbono. Por ejemplo, una piedra, por ejemplo, el plástico, algunos plásticos, por ejemplo, el cemento. En cambio, la química orgánica trata de la materia orgánica. Es la diferencia, la que se basa en carbono. También tenemos la bioquímica, que va a ser el estudio de las sustancias en organismos biológicos, o sea, en organismos vivos. Ahora, ¿qué otras disciplinas encontramos en la química? También podemos hablar de la físticoquímica, la cual va a comprender los aspectos energéticos, todo lo que tiene que ver relación materia-energía, de sistemas químicos a escalas macroscópicas, moleculares y también atómicas. También tenemos la química analítica, que analiza muestras de materia y trata de entender su composición y estructura. Hemos visto cinco, la inorgánica, la orgánica, la química analítica, la físicoquímica y la bioquímica. Existen otros tipos de químicas, pero estas son quizás las más importantes. Otras ramas de la química han emergido en tiempos recientes, por ejemplo, la neuroquímica, la cual va a estudiar los aspectos químicos del cerebro y todas aquellas sustancias que están relacionadas. Ahora bien, tenemos un concepto que tenemos que analizar, ciencia. Si hemos dicho que la química es una ciencia, entonces tenemos que saber primero qué es ciencia. Bueno, la ciencia, que viene del latín scientia, que significa conocimiento, es el conjunto de conocimientos, pero no desordenados, sino que sistemáticamente estructurados, que llevan un orden, que lleva una estructura, susceptibles de ser articulados unos con otros. O sea, un conocimiento no puede estar solo, huérfano, tiene que unirse con otro, para poder dar un conocimiento mayor. La ciencia surge de la obtención de conocimientos mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos. Si a usted le dicen, por ejemplo, que se imagina un científico, muchas veces lo primero que las personas hacen, es imaginarse a alguien con masa blanca, con manga larga, y a veces hasta un poco loco. Pero eso son las personas que hacen experimentos, porque esa es una parte muy importante de lo que es la ciencia. A partir de todo esto, se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios, y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico, que vamos a hablar en un video más adelante. Ahora bien, ya que definimos qué es ciencia y qué es química, podemos llegar a este resumen que tenemos acá. Bueno, la química estudia todo lo que es la materia, propiedades, transformaciones, combinaciones. Tiene varias ramas, se puede dividir en ramas, como por ejemplo, la inorgánica, la orgánica, la analítica, la fisicoquímica, la bioquímica, la general, la química industrial, la química de suelos, diferentes tipos de química, dependiendo del tipo de materia, o el tipo de estudio que se quiera realizando. La química es una ciencia netamente experimental. Tiene que ver con los experimentos. La química se va a entender desde ese punto de vista. Se basa en lo que es el método científico, y se tiene que realizar, para comprobar todos esos conocimientos, un trabajo de laboratorio. Si no, no podemos decir que un conocimiento sea válido. Vamos a ver características de la materia. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, la materia es la base que va a estudiar la química. Entonces, podemos primero decir que todas las sustancias que nos rodean, constituyen la materia. Como hemos dicho, tiene masa y ocupa volumen. Se puede presentar en tres estados en nuestro planeta. De forma sólida, líquida, o gaseosa. Cuando las partículas de una sustancia ganan o pierden energía, la sustancia puede cambiar de estado. Puede, por ejemplo, pasar de sólido a líquido, o de líquido a sólido, o de líquido a gaseoso, dependiendo la cantidad de energía que tenga. Y la partícula más pequeña de la materia es lo que llamamos átomo. Todos estos conocimientos los vamos a revisar detenidamente en los tutoriales que vamos a tener más adelante. Bueno, como hemos dicho, en nuestro planeta se encuentran tres estados de la materia. Hemos hablado del estado gaseoso, el cual carece de forma y volumen. El estado líquido, que tiene un volumen definido y una forma variable, que va a depender de donde lo agreguemos. Y el estado sólido, que tiene forma y volumen definido. También aquí vamos a hablar de un estado que se llama estado de plasma. No confundamos plasma, por ejemplo, con este tipo de televisiones modernas, que es otra definición de esta palabra. Ni tampoco lo confundamos con el líquido que tenemos en la sangre, que también se llama plasma, pero este es un estado de la materia. Es un estado completamente energético que se encuentra a altas temperaturas. ¿Dónde lo vamos a encontrar, por ejemplo? En el sol. El sol es una bola de plasma. Y en la tierra se han construido ahorita aparatos de plasma, pero naturalmente no lo encontramos en nuestro planeta. Existe también otro estado de la materia que se llama condensado, el cual es todo lo contrario. Es cuando ya se le quitó la energía a la materia. Y creen que en ciertos lugares del espacio, tal vez como en agujeros negros, se pueden encontrar ese tipo de materia. Si hay cambios dentro de los estados de la materia, se pueden llamar cambios de estado progresivos. Los cambios de estado progresivos se producen cuando se aplica calor a los cuerpos y son sublimación progresiva, fusión y evaporación. Eso es cuando se aplica calor. Entonces le estamos dando energía a la materia. La primera entonces es la sublimación progresiva. Por ejemplo, observemos esta imagen. En esta imagen tenemos una sustancia sólida. Si pueden observar aquí unos pequeños granos que están en el fondo de este Erlenmeyer, pues lo que sucede con esta materia es que cambia directamente de sólido a gaseoso sin pasar por estado líquido. A eso es lo que llamamos sublimación. Como les decía, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es yodo. El yodo puro es en estado sólido, pero cambia rápidamente a estado gaseoso sin volverse líquido. También tenemos, por ejemplo, las abuelitas. Guardaban en los roperos unas bolitas blancas. Esas bolitas blancas, si ustedes las miraban después de cierto tiempo, se consumían, se desaparecían, pero era porque cambiaban de sólido a gaseoso. A eso es lo que llamamos sublimación. También tenemos un cambio llamado fusión. Es el paso de una sustancia de sólido a líquido por la acción del calor, como hemos estado hablando. La temperatura a la que se produce la fusión es característica de cada sustancia. Por ejemplo, la temperatura a la que ocurre la fusión del hielo que tenemos aquí en esta imagen es a cero grados Celsius. La temperatura constante a la que ocurre la fusión se denomina punto de fusión y como lo dijimos anteriormente, es diferente para cada materia, para cada sustancia. El repaso Por hoy terminamos. Esperamos que lo aprendido te haya servido. Te esperamos la próxima semana en otro programa de Educacción. El lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Ministerio de Educación comprometidos con la educación.